Es que no se entiende, porque, a ver, cualquier persona que tiene un cargo público quisiera que su localidad estuviera en una constante paz, en donde no pase nada. O sea, es el ideal, es el mejor escenario, es por lo que todo el mundo trabaja, ¿cierto? Para que tu comuna, tu localidad, tu región, etc., siempre esté abundando la paz, digamos. Ahora, este concejal, lamentablemente, yo no sé si está tan preparado para ejercer un cargo público, porque cuando tú ejerces un cargo público, estás de alguna u otra manera velando para proteger a la ciudadanía. Acá vemos, es que, por eso te digo, son declaraciones nefastas, que de verdad no se pueden comparar con nada. Y además habla de una falta de desconexión y una falta de empatía tremenda. Hoy día, la realidad de la violencia intrafamiliar, los femicidios, es un problema social, es un problema gravísimo. Hoy día, año 2021, de lo que van estos ya seis meses del año, tenemos 16 femicidios consumados y 28 femicidios frustrados. Esto es por cifras oficiales del CERNAMEC. De hecho, hay otra institución, que es la Red Chilena contra la Violencia, es a la Mujer, que habla de 21 femicidios. Entonces, estamos hablando de ahora... ¿Y dos suicidios femeninos? Suicidios femeninos. Femicidas. Entonces, al final, es un tema gravísimo que no se puede prestar ni para la chacota, ni para caer bien, ni aunque sea en un círculo cercano de amigos, ni porque se te pasaron un par de copas, o sea, no tiene justificación alguna. Porque tú estás ejerciendo un cargo público. Y como persona pública, todos estos videos, por muy en el off que se puedan realizar, en algún momento te van a pasar la cuenta y se van a hacer públicos, porque finalmente son temas que están muy calientes, son muy sencillos. Solo un detalle, ¿no era un grupo tan privado este...? En el que se emite este video. O sea, bueno. Eso te lo contó él. Alguien se lo cago. Este sí, este es un video que él envía a este típico chat de vecinos. ¿Qué existe? ¡Joder! Pero peor. Perdón, 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 perdón. ¿Qué es el de vecinos? Perdón, 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 perdón. Él mandó a los vecinos de la cuadra o del barrio este video. Y él piensa que le van a responder de manera positiva. Y que van a ir jajajaja. ¡Qué buena! Ojo. ¿Qué está pensando? Todo esto son en las palabras de él. Este es un video, ya vamos a entrar con las declaraciones de él. Este es un video que él dice que grabó hace tres meses. A mí me reconoce que está bajo los efectos del alcohol y que no tiene ninguna vergüenza en decirlo, a pesar de que yo le dije que eso no justifica absolutamente nada. Ahora debían pasar bajo el alcohol. Pero lo manda justamente el ama a este chat de vecinos. En un momento en que estaba de carrete y él sintió en ese momento que podía ser una buena broma. Entonces, tampoco es un grupo privado. Aunque hubiera sido un grupo privado muy cerrado, nada lo justifica. Pero no se lo manda el grupo de los tres amigos, se lo manda un grupo de vecinos. Entonces, ¿no? ¿Tú tienes un problema con el alcohol también entonces? Porque más bien uno ya a esta altura ya sabe las cagás que se manda si estáis completamente bebidos. O sea, uno se regula. O sea, uno dice, yo cuando tomo tengo que tirar el celular porque empiezo a mandar cosas de esta categoría. No sé, mire, yo hace un... ¿No se acuerdan de un par de semanas? Un domingo. Yo tarde mandé unos stickers, ¿se acuerdan o no? Ah, sí. Que el día lunes me enteré en la pauta cuando estábamos a través de Zumto y dicen, oye, ¿qué onda lo de ayer de Lama? El sticker de Mia Khalifa que mandé al... Sí, está copiado. Yo sé que la cagué. No, yo sé que la cagué. Pero claro, eso puede quedar dentro de una anécdota. A mí me parece que cualquier persona que quiera hacer un chiste, incluso si le preguntáis a los mejores comediantes, a los comediantes más besados, incluso a los más oscuros, yo creo que ninguno se atrevería a ocupar la palabra femicidio en un chiste o en una rutina. Yo creo que es ahí donde está el punto de inflexión. Porque yo podría entender que está tomado. Que fue hace tres meses. Lo del chat de los vecinos, amigos, a mí me parece que tenemos un problema. Ahí hay un jugo más o menos. Porque si me lo hicieron mandar tal chat de tus cinco amigos, hay un traidor, hay un Judas. Claro, no, pero no, esto fue el chat de vecinos. Pero el de los vecinos, o sea, perdóname. Yo hay vecinos que no conozco. Claro, claro. Yo no estoy en el chat de los vecinos, está mi mujer. Oye, para evitar exclusivamente este tipo de situaciones. El sticker de Mía Califa. Le quiero hacer una pregunta al curado. No, no, ustedes, amigos, digamos que es de puro cariño. No, ya ni toma, ni fuma, nada. No, no, no. Mi amigo, que toma el bueno. Bueno, curado. Dicen, hay un dicho, no quiero acusar a nadie, ni tampoco quiero hacer un dogma de esto, pero se dice que los niños y los curados dicen la verdad, ¿ok? Sí. Ya. Entonces, yo no voy, me cuesta pensar, de hecho no lo creo, sin conocer al caballero, de que él considere en algún momento de su vida cometer feminicidios de algún tipo. No creo. Pero al menos, me atrevo yo a decir que si él no echa la talla, es que al menos no le importa. No sé si están de acuerdo con eso. ¿Sabes que yo pasé por el mismo cuestionamiento? Porque finalmente es, a ver, voy a llevarlo al chat macho alfa, en la cual cualquier hombre es parte. No me miren con esas caras y no haciéndose los hueones porque ustedes también están. Yo sé que está Mauro. Sí, ahí está Mauro. Y Mauro es el de los stickers, más cerdo, ¿ah? El del ratón con la tijera y todo. ¡Ay! No, el del martillo polaco, no es el león. También, bueno, me parece que hay un, hay un, hay un, hay un, a ver, se te cae una careta de alguna forma así. Yo fui aprendiendo en el tiempo, y yo creo que este es un comportamiento que muchos hombres tocan aprender, es que una manera de ayudar a evitar la cosificación femenina es que cuando está en un chat de puro hombre, donde hay puros simios, empiezan a llegar fotos o videos sexuales o de alguna niña sin ropa, o algo que se filtró, o algo que se robaron. Y donde a veces la niña quiere ese video. Claro, o no quiere también que se filtre. Ah, bueno, eso ya. Por eso te digo, ahí tú estás dando cuenta, en base a las respuestas, los que participan y entran en ciertas dinámicas, ¿ya? Y me parece que lo que tú dices puede tener cierto asidero, y también me parece que puede también entrar en la borrachera y en no tomar el peso a ciertas cosas que estás diciendo. A mí me cuesta mucho pensar que un hombre lo tome tan poco serio un tema que hoy, al menos, yo creo que hasta el más bruto lo ha ayudado a reflexionar un poco. Entonces, yo por lo menos en este punto le quiero dar la duda, primero porque no lo conozco, segundo porque me parece, con los datos que yo, Mike, perdóname, acá hay datos de jugo, borrachera, chat de vecinos. A mí me parece que chat de vecinos es, pero es un punto importante de la conversación. Entonces creo que ahí hay que darle vencido a la duda, pero sin duda hay algo importante. Se le arranca la moda. Si vaya a ser un chiste, esa palabra no se ocupa nunca. Ya, pero atención, porque Michael Roltán habló en persona, vía contacto telefónico, con el concejal electo de Tiltil, Camilo Para, el protagonista de este video, en donde hace un llamado hacia la violencia hacia las mujeres. Un hecho terrible, pero sí tenemos la versión oficial de este concejal electo, que es más, él dice que ningún periodista de ningún medio lo llamó para poder pedirle la versión oficial. Sin embargo, nosotros acá en Así Somos sí tenemos la versión oficial. Michael, hiciste un tremendo ahí trabajo llamando al protagonista de este video para que te contara bajo qué circunstancia, contexto y sin ningún fin de justificarlo, queremos conocer su versión. Es que, ¿sabéis qué, Monty? Yo primero, a mí me parece que yo no hice ningún gran trabajo y eso me impactó de los medios. Como todos replicaban este video sin siquiera tratar de contactarlo. Y mi trabajo fue tan simple, buscarlo en Facebook, mandarle un mensaje, uno puede llamar por teléfono por Facebook. ¿En serio? Efectivamente, lo hice a las 7 de la tarde, me respondió como a las 2 y media de la noche y ahí le dije a tu teléfono y conversamos. Un trabajo que los medios periodísticos lo perdieron, ojo. No me quiero tirar sobre nadie, pero es algo bien simple. Copiar y pegar hoy día. Yo conversé con él, quiero darles también porque siento que el problema acá es un poco más profundo incluso de todo lo que está planteando Lama, pero antes veamos lo que dice él, ¿les parece? Porque él también subió un video disculpándose. Un video hablando de humor negro, hablando de un chiste. ¿Hay una disculpa real o está justificando lo injustificable? Lo revisamos ahora. A ver. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que no sé cómo comenzar este video. Se ha hecho viral un video mío en el cual hablo de femicidio, hablo de que la gente se pegue, porque acá donde vivo es fome, pero tengo que decir abiertamente que este video se sacó de contexto. Fue una humorada en su momento que fue para un grupo cerrado que se filtró y tengo que decirlo de todo corazón y lo juro por Dios que esto no era algo como para incitar al odio, para incitar al femicidio. Si bien yo sé que estamos en un contexto súper complicado con el tema de las muertes, de todo en general, tengo que decir que de verdad esto nos fue como para incitar la calle, la calle porque no me di la consecuencia de lo que hablé y pido las disculpas correspondientes. Hay varias cosas bien interesantes.